Villahermosa, Tabasco. A 27 de agosto de 2012. Confirman medidas de seguridad en boletas electorales utilizadas en la jornada del 1 de julio fijadas por el Instituto Electoral y los representantes de los partidos políticos. En reunión de trabajo del Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el notario público, Jesús Antonio Piña Gutiérrez, da fe de que las boletas utilizadas para las elecciones de gobernador, diputados locales y presidentes municipales y regidores en la jornada del 1 de julio, si contenían las medidas de seguridad fijadas por el consejero presidente, Gustavo Rodríguez Castro y los representantes de los partidos políticos.